Sí, por supuesto, todavía hay bastante entradas, pero sí, mucha gente acudió enseguida a la propuesta. Muy contentos estamos con la repercusión, como nos decías vos también, sobre los concursos, que hemos tirado entradas, una remerita. Sí, bien, contentos. Estamos ahí. Bueno, recordemos entonces que se ha sorteado un par de entradas, una remera y una gorra para aquellos que escribieron al número de noticiero. Así es, sí. Ustedes lo están manejando. Me contaste que hay varios que están participando. Así que el mismo viernes yo hago la entrega a las 4 de la tarde, ahí en el mismo lugar del gimnasio. Se comunican conmigo. Pueden seguir participando, no sé hasta cuándo la van a tener, pero ahí vamos. Bueno, la convocatoria de Agarrate Catalina, para algunos es ya conocido, para otros es nuevo y hay algunos que algo han escuchado. Sí, bueno, en realidad nos asombra que tanta gente sepa de la murga y de un estilo que no es del país, aunque tiene muchísima difusión en el país, puesto que Agarrate Catalina es ya una murga internacional. Y tiene su corazoncito puesto en la Argentina, puesto que recorren y de hecho esta gira es de unas 20 fechas en el sur. Así que en realidad habla del conocimiento de la gente de la murga y de lo bien que le va a la murga, más allá de sus negocios, ponele, de lo bien que le va con el público. Tiene muchísimo público y estamos muy agradecidos por eso. Bien, entonces recordemos la convocatoria, ¿cuándo, dónde y a qué hora? Bueno, este viernes, santo, viernes a las 21.30, en el gimnasio municipal del Bolsón. Todavía están a la venta las entradas, así que hay plateas que les quedan quedando. Ya siempre nos preguntábamos las más baratas, pero bueno, las más baratas son las que más rápido se vendieron, así que quedan plateas y preferenciales. Bien, y a disfrutar de un espectáculo diferente para lo que estamos acostumbrados. Sí, por supuesto, es una magia lo que trae la murga y es muy, muy impactante el show también. Sí, para los que puedan seguirlo por Facebook pueden entrar, tanto a la página nuestra, como a los eventos que se han organizado y que hemos armado, como a las páginas de la murga. Y se van a encontrar con un espectáculo de color, de actuación, de canto, tiene de todo la murga. Y en este espectáculo, último espectáculo, que es el que concurso en el carnaval, así que es un espectáculo nuevo para los que ya vienen siguiendo la murga, se van a encontrar con lo último de la murga, que es Defensores de Causas Perdidas, así se llama. Se van a encontrar con cosas nuevas, con los viejos murguistas, para los que los siguen y los conocen. Un espectáculo lleno de color y muy, muy, muy divertido.